En un emotivo homenaje de cara al Día de las Madres, se realizó una actividad de parte del Ministerio de Salud a través del programa Todos con Voz para celebrar el Día de las Madres Luchadoras con Discapacidad. Estoy muy contenta de estar aquí, de saber que nuestro gobierno nos toma en cuenta, que siempre está pendiente de nosotras y que, bueno, así como trabajamos, así como luchamos día a día, también un derecho de recrearnos. Es muy importante destacar que estos eventos significativos se hacen con el fin de promover los derechos de la mujer, de esa mujer luchadora, de esa mujer pencona, que a pesar de sus diversas discapacidades, salen siempre adelante por su familia. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres con Discapacidad, estas madres triunfadoras, estas madres luchadoras, que a pesar de una discapacidad no han dejado de luchar por sus hijos. El programa Todos con Voz, un programa emblemático que ha restituido los derechos de las personas con discapacidad y las madres con discapacidad. Esto es gracias a la voluntad de nuestro buen gobierno. Tengo cuatro precisos niños de 10, 8, 6 y 4 años de edad. Para mí es una satisfacción estar aquí, siendo homenajeada por parte de nuestro buen gobierno, ya que esto nos hace que tengamos un momento de recreación. Aquellas personas con discapacidad decirles que no se limiten, que los límites los pone uno. Madre solo hay una y es por eso que en honor a todas ellas se les celebró con mucha alegría y diversión. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8, Daisy Arauz.